Me quiero dormir en el que soy Nos atrincharemos en tu almohada Siempre que el destino tenga bien Hoy la vida baja a la persiana Se venden sonrisas de ocasión Pegarán el cabo del mañana Que soy yo, caneta de confión Yo el río, soledad Se desangra de agua el mar Tose el cielo, truenos y luz Estornuda un árbol